Música Dormirse en la cama Darme prisa en tu alma Ratoncito en el club No es lógica Club Club ¡Con veo o mal! Ratoncito lo cumpre tanta Cuando estudió en la escuela Pajarita se cuide botín Cuando visitas tu abuela Si necesita una amiga De qué hablar con ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, peces Mierda por el jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, peces Mierda por el jueves Música 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 Bye, everyone.